Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la frase que dice, Si Dios quiere. Es una frase muy bonita, muy usada por todos. Si Dios quiere. No vamos a ver en tal lugar, si Dios quiere. Pero muchas de las veces, querido amigo, hay lugares donde Dios no quiere. Sin embargo, tú vas a emborracharte. A lugares de antro, de vicio. Usar drogas. Ir a un lugar, adulterar. Y la gente dice, si Dios quiere. Entre los amantes, mañana nos vemos si Dios quiere. No, Dios no quiere. Tú quieres. Y tú decides tomar un mal camino y tomar una mala decisión. Dios te respeta tu libre albedrío. Pero te va a llamar a cuentas. Pero no uses esa frase a la ligera de si Dios quiere. Porque para saber que es lo que Dios quiere, necesitas conocer su voluntad, estudiar la Biblia y ver sus principios. Para ver que es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y tomar una decisión sabia, correcta, dentro de la voluntad de Dios. No usemos esa frase a la ligera. Comparte.